Ahora con otras informaciones, les comentamos también en Perú, los nueve mineros que permanecían atrapados desde la semana pasada en un yacimiento en la sureña región de Ica fueron rescatados este miércoles con éxito. Los mineros fueron recibidos por sus familiares, el presidente del país Ollanta Humala y miembros de su gobierno, pues también recibieron a estos trabajadores, instó Ollanta Humala a las compañías mineras a mejorar las condiciones de seguridad de sus trabajadores. Yo haría una invocación a todo el país para que ayudemos a trabajar una política que permita formalizar a estos miles de peruanos que viven de la minería ilegal en condiciones infrahumanas, donde trabajan sin planos, muchas veces de manera muy, pero muy artesanal para ganarse un poco de dinero para llevar a sus familias. Los mineros se encuentran en aparente buen estado de salud, según expertos, las autoridades estudian ahora cerrar el lugar. Uno de los mineros describió lo ocurrido desde la semana pasada, esto dijo. Me siento muy orgulloso de todas las autoridades que nos han apoyado a nosotros para salir y para ver a nuestras familias. ¿En algún momento has pensado que no podías salir libre de este problema? Sí, en algún momento pensábamos que no iba a poder salir.